Tú, qué sorpresas me das, yo puedo mirar, tú eres increíble. Tú, qué sorpresas me das, un premio tendrás, tú eres increíble, tú eres increíble. En un cohete viajas tú, viajando las estrellas ves. Porque todo es posible, si quieres tu jugar, quieres tu jugar. Tú, qué sorpresas me das, yo puedo mirar, tú eres increíble. Tú, qué sorpresas me das, un premio tendrás, tú eres increíble, tú eres increíble. Y un gran mapa encontrar, navegaremos por el mar. Todo podremos hacer, si vienes a jugar, vienes a jugar. Tú, qué sorpresas me das, yo puedo mirar, tú eres increíble. Tú, qué sorpresas me das, un premio tendrás, tú eres increíble. Tú, qué sorpresas me das, yo puedo mirar, tú eres increíble. Tú, qué sorpresas me das, yo puedo mirar, tú eres increíble. Tú, qué sorpresas me das, un premio tendrás, tú eres increíble. Tú eres increíble. Tú eres increíble. Tú eres increíble. Tú eres increíble.